carolina caroline no creo que aquí mi esposo llama caroline ya que dice el apellido la otra primera carolina aquí no confirma separación y amelia dice que carolina está saliendo con un ex de jenny blanco señores hay otra vez están sonando las mujeres y amelia alcantara se mete en este show y se a través de un extenso mensaje publicado en su cuesta de instagram también actriz expresó que cree que esta decisión o sea la de la separación de ella con su actual esposo que se dio a conocer ayer es la mejor para nosotros y para nuestras familias ante esto pues la que lo sabe todo amel alcantara afirma que caroline está ahora mismo saliendo con un ex novio de su amiguísima jenny blanco vamos a ver las declaraciones de ella que bueno si esto dice ya que no quiere que no quieren poner a hablar de más pero dijo de todo señores y esto es cierto es una falta de respeto de caroline porque son amigas supuestamente lo que lo que no le venden como que no no pues si no tiene como guardado pero no nos vienes ya te voy a explicar algo tú escriben a los cabos también un problema no si ella terminó hace meses con esa pareja que no son cosas de niños que tiene una mujer de esa la provecha el máximo tú entiendes y ella se lo presentó como no porque son súper amigas tú que se ven en yo la he visto en restaurantes en las redes sociales juntas y siempre andan juntos entonces se ve feo en la ética profesional y en la ética de un amigo de que ella dejando un par de meses cinco o seis meses eso está mal porque habla muy mal de carlos aquí no eso es entonces se deseaban carol y fue la que salió el otro día diciéndole a comparándome ya con la boca está bien eso que le hizo no no pero da tu opinión que si yo mi opinión es que está bien eso que amelia le dijo que le está tirando los trapitos porque ella siguiendo la boca diciendo comparándome la con garita con el otro día sí fue carol en aquino y es a quien no se acuerdan la producción que le cayeron me importa pero ella se aprieta para eso pero ella se aprieta para eso pero ya se aprieta para eso no está muy mal de parte de carlos y está comiendo el bizcocho eso depende si como ya se lleven porque yo he visto personas que entre ellos ha pasado eso y yo vi para normal no son nada para mí es una latrería para mí para mí si tú tienes una una pareja y se deja es más la pareja de mis amigos con la mano bueno pero jenny blanco la que está en disco de aquí ella actuó en el programa diciendo que ella ya no tiene que ver con lo que hagan con la vida privada su ex pareja que eso son cosas de eso es lo que sale y ahora no puede indagar porque va a quedar en la fea si ella dice cualquier cosa viene tipo y postea y el tipo de usted yo terminamos el tiempo bueno bueno mi opinión de ambos en ambas partes siento que de mal gusto de amel el tratar tema porque el problema es que no tiene que meterse en cosas que no le competen vayan no tienen que bailar o sea si por ejemplo yo sé algo de la vida de su trabajo no 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 pero es que si yo sé algo de la vida de llevedad por ejemplo tú y ellos son panitas y yo sé por ejemplo que tú estás con una cara verde y estoy aquí en un panel a la de ella voy a aceptar yo mira pues que veía lo anda con que sí que él se ve muy de mal gusto de parte de amelia estando la cual lo que anda y ella estaba y ella se manejó se manejó de una forma educada y profesional como dicen esto para no agrandar situación pero de mal gusto lo hizo amelia estando jenny ahí hago ese que tiene trabaja y estaba en el pared y saltará con él no le importa mira puede tener presidente y la esta vez está buscando por lo que hablamos y hay que amelia a los foques de cuando ya publicó cuando carlin público el que ya estaba separada yo vi comentar la gente riendo sobre todo lo que presentamos aquí del hombre diciendo que estaba enamorado